Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he hecho todos estos elementos con moldes de silicona y resina Epoxy. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar los productos de la marca Resin Pro, que son resina Epoxy y colorantes. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo, el enlace a su página y con este código que aparece en pantalla tenéis un 10% de descuento en todos sus productos. Para hacer todos estos trabajos vamos a utilizar la resina Epoxy de dos componentes transparentes. Para utilizar este tipo de productos es muy recomendable utilizar guantes. Estos guantes vienen incluidos en el pack de la resina. También vamos a utilizar estos moldes que son de silicona blanditos y son perfectos para hacer avalorios y joyería. Tenemos varios modelos. Este que tiene como medallones. Este que son botones de diferentes tamaños. Este que viene en mariposa, un botecito de perfume y todos preparados para hacer colgantes. Si no son estos, te puede servir cualquier molde de silicona flexible. Este que son también cuadraditos para encapsular. Y este que son una especie de marcos y medallones. También vamos a utilizar los pigmentos de color Sahara pastel. Vamos a necesitar un peso y un vaso de cristal o también un vaso de plástico que podamos tirar. Ponemos recipiente de cristal sobre un peso y ponemos el peso a cero para que no pese lo que es el recipiente de cristal. Seguidamente vamos a añadir 100 mililitros de la resina epoxi tipo A. Ahora vamos a añadir 60 mililitros de la resina tipo B. Tenéis que tener mucho cuidado de no pasaros. Pongo el peso a cero para que no me pese lo anterior y solo pese lo que voy a echar ahora. Hecho 60 mililitros. Con mucho cuidado, muy despacito para no pasarme. Una vez que hayamos echado los dos componentes, lo vamos a remover durante 3 minutos con un palito de madera. Ya he removido bien la resina y ahora la voy a mezclar con cada uno de los pigmentos. Para ello voy a utilizar unos vasitos pequeños. Pongo un poquito de pigmento, un poquito de resina y lo voy mezclando muy bien. De esta forma voy a hacer cada uno de los colores que trae el kit de pigmentos Sahara. Antes de echar la resina he puesto en algunos de los moldes avalorio, cuentecita, brillantina, purpurina, lentejuelas. Vamos a hacer una prueba con todo ello. Y con la resina voy a ir mezclando colores y haciendo pruebas. También puedes poner flores naturales, flores de papel, fotografías, cualquier tipo de objeto que se te ocurra puedes encapsular dentro de la resina. Me ayudo del palito para mover la purpurina y lavo avalorios para que queden donde yo quiero. Como además de para hacer bisutería, la resina sirve para muchas más cosas, voy a usarla también en otro tipo de moldes que sirven para adornar mis proyectos de manualidades. Ya tengo rellenos todos los moldes y ahora para sacarle las burbujas de aire hay que pasarle un mechero. Yo uso este de cocina y simplemente tenéis que pasar la llama por encima de cada avalorio para sacar las burbujas de aire. Con el mechero, con el calor del fuego van saliendo las burbujitas hacia arriba y así no te quedan ninguna burbuja dentro de la resina. Y ahora ya simplemente lo que nos queda es dejarla secar en un sitio plano, porque la resina es autonivelante y dejarla secar durante 24 horas. Y transcurrido el tiempo de secado, ya tengo todas las piezas, fijaros, las transparentes, estas son sin color, veis que cosa más bonita y además súper resistente. Estas son con color. Además quiero que veáis lo fácil que se desmoldan, he dejado aquí unas para sacarlas con vosotros y fijaros que bien salen, no tenemos ningún problema en un tipo de molde y en otro. Fijaros que una vez seca salen estupendamente. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que tienes el código de descuento, el rincón de Ángela, si quieres obtener alguno de estos productos, tienes un 10% de descuento introduciendo el código. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ahora sí, ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Chau. Chau.